Música Almas y canto te han herido Porque tenías gas al oído Porque prefieres Llorar lo que ha perdido Buscar lo que ha querido Llorar lo que murió Y eres inútilmente triste Y sé que nunca mereciste Pagar con penas la culpa de ser ven Tan pena como fuiste Por amor Fue lo que empecé una vez Lo que después dejó de ser Lo que al final fue culpa unero Fue noche amarga del corazón Y eres inútilmente triste Y sé que nunca mereciste Pagar con penas la culpa de ser ven Tan pena como fuiste Por amor Deja a esas cartas Me dan tu antigua ilusión Junto al dolor Que aburre una vida Chega la vida Chega la vida Trage un tramo Almas y canto te han herido Porque tenías gas al oído Porque preferes Llorar lo que has perdido Buscar lo que has querido Llamar lo que murió Y ves Y no te metes triste Y sé Que nunca mereciste Pagar con penas La culpa de ser vena Tan vena como Cristo Por el amor Y no te metes triste